¡Oh! 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 A una espalda lejos mía Los días de maestría Venga canto ya tu voz Y nos hacerlo con su arena Los primero, los primero Pero sueño de caballero Y los más un solo días Que me canto ya tu alegría Por que la bandera me ando Por que la bandera me ando En el cielo Cierra y el cielo De una chica y la luz De una bandera me ando Por que la bandera me ando Es como si me alegre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!